Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, una vez más en su programa médico de cabecera, este lunes 9 de enero de 2017, ya se está yendo enero también, vamos a tener un excelente tema el día de hoy, les recuerdo el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, cualquier duda o comentario referente al tema del día de hoy, con mucho gusto se los vamos a resolver. Nuestras redes sociales en el Facebook, MVM Televisión Oaxaca o en el Twitter, arroba MVM Televisión, www.mvmtelevisiónoaxaca para que nos sigan en todos los programas que tenemos de MVM, la televisión es en vivo para que estén con nosotros. Así que amigos, damos inicio al programa, vamos a la consulta del día. El día de hoy tenemos un tema muy importante, antes nada más se veía que las mujeres eran las que se checaban su estética, el que tuvieran alguna situación en el rostro, algún lunar, el acné que se les presenta, pero el día de hoy todos, todos hasta los hombres tenemos que recurrir a esa parte para vernos un poquito, que nos ayude la estética. El día de hoy está con nosotros la doctora en Medicina Estética, Alejandrina Hernández, doctora muy buen día. Buenos días. Y la patóloga Carolina Hernández, doctora muy buen día. Buenos días. Vamos a hablar de Medicina Estética. Doctora, ¿qué es la Medicina Estética? Bueno, la Medicina Estética es la encargada del mantenimiento, el mantenimiento, la restauración y reparación de la salud y la belleza. Esa es la Medicina Estética, la cual se lleva con procedimientos mínimamente invasivos y se pueden realizar en un consultorio. Así es, ¿qué es lo que trata la Medicina Estética? ¿Cómo es la patología? ¿Qué es la que checa todo este tipo de alteraciones? Bueno, la patología clínica ahora sí que entra dentro de la Medicina Estética debido a que actualmente nosotros hacemos algunos procedimientos que apoyamos al médico estético para que los aplique en ciertas partes del cuerpo, ya sea rostro, etc. Actualmente nosotros checamos todo lo que es la sangre, todos los procedimientos de cultivos celulares que vienen muy en boga, cultivo de fibroblastos, plasma rico en plaquetas y de esa manera apoyamos a lo que es la Medicina Estética. Las células madre que creo que también están muy en boga. Todos quieren ponerse células madre en diferentes partes del cuerpo para generar o para mejorar el aspecto que se tiene. Así es, la patología clínica pues precisamente se encarga de eso, de la conservación, la preservación y la criopreservación de factores celulares que pueden apoyar al médico, ya sea estético o de otras especialidades, para restaurar ciertos elementos o ciertas células. ¿Cómo ayuda esta parte de las células madre? Bueno, las células madre actualmente pues aquí en Oaxaca no las estamos aplicando, pero tenemos factores estimuladores, ¿no? Como son lo que es el plasma rico en plaquetas, pues las plaquetas tienen ciertas substancias que nos producen colágeno, elastina. Al principio se utilizaba para lo que es quemaduras, artrosis, tendinitis. Posteriormente se vio que pues nos ayudaba en apoyo a la recuperación de la piel y de las líneas de expresión. En este caso, doctora, ¿qué es lo que llega o cómo llega un paciente cuando se preocupa por su aspecto para buscar la Medicina Estética? ¿Qué es lo que busca o qué es lo que intenta sanar de alguna manera de acuerdo a lo que presenta? Bueno, generalmente los pacientes cuando llegan, sean hombres o mujeres, es con el fin de verse bien, ¿no? De llegar a los estándares a los que nosotros generalmente llamamos belleza. En este caso, muchas veces lo que hacemos es proporcionarle el tratamiento, la consulta al paciente, ¿no? En este caso nosotros nos enfocamos más a pacientes sanos. ¿Por qué pacientes sanos? Si un paciente presenta una patología, pues lo primero es enfocarse en la patología y después en lo que es la estética, ¿no? En este caso, ¿cuáles son las alteraciones que se presentan o las más comunes? Porque hay alteraciones que tenemos de nacimiento, como las lunares, pero el acné en algunos casos se puede presentar por estrés o algunas otras manchas que se presentan en la cara. ¿Cuáles son las más comunes que se pueden tener? El acné es muy común y como bien dice, también el melasma, ¿eh? El melasma es algo, es por lo que van muchas pacientes. Y sí, el acné principalmente los adolescentes, tanto hombres y mujeres. Así es, ese cambio hormonal que van presentando, pues va generando que se tengan este tipo de expresiones. Los acúmulos de grasa es lo que eleva más, ¿no? La alimentación que se tiene y la falta de ejercicio porque tampoco lo presentan. Así es, como usted bien decía, el estrés, digamos la higiene, el cuidarse la piel, todo eso, pues nosotros apoyamos a los pacientes a tratar de resolver este problema, que como decía usted, es un problema multidisciplinario, porque a final de cuentas a los jóvenes, pues les causa también cierto grado de depresión. Entonces, al verse con reparación de la piel, pues mejora su calidad de vida, ¿no? En este caso, si hablamos de un acné muy grave, ¿qué tanto se mejora? ¿Qué tanto puede ayudar la medicina estética con apoyo de la patología? Lo podemos mejorar a veces hasta en un 98%, que es un rango bastante alto. Generalmente siempre van a tener un brote, como puede ser uno o dos barros, como le llaman las personas. Y sí, generalmente pueden tener uno o dos brotes al año, pero ya no es como se presenta normalmente. O sea, sí lo podemos remitir hasta un 98%. En este caso, hay lesiones en piel que pueden estar muy superficiales en la dermis, en la epidermis, en la hipodermis. ¿Cuáles son las más drásticas que ustedes tratan o cuáles son las que ustedes enfocan? Generalmente en lo que es la epidermis. Es más fácil de alguna manera de eliminar. En este caso, ¿usted cómo apoya esta parte? O sea, ¿hacen algún estudio del paciente en su piel para poder determinar ese tratamiento? Así es, normalmente se les sacan también estudios de laboratorio, que es donde entramos nosotros, para determinar sus niveles hormonales, estados de anemia, si hay alguna infección con leucocitos. Entonces, en esa parte nosotros vemos al paciente. Pero también apoyamos, como le comentaba, en algunos procedimientos de extracción de algunas células que nos apoyan a combatir enfermedades a través de los leucocitos, a través de las plaquetas o a través de otras sustancias o mediadores químicos que se encuentran en la sangre. En este caso comentaba la doctora de pacientes que estén sanos. Hay algunas alteraciones que son por alergia. Ese tipo también ustedes la deben de determinar para no ejercer un tratamiento en los pacientes. Así es, así es. Si va un paciente que tiene alguna alergia y eso, pues se manda con el especialista en eso, ¿no? En este caso, ahorita que están los cambios de temperatura muy bruscos, a muchos se les reseca la piel. En este caso, si asisten en la medicina estética, ¿ya no les corresponde a ustedes o sí les corresponde a ustedes? Sí lo podemos tratar, claro que sí. Sí podemos tratar porque es superficial y es por un factor que nosotros conocemos. Cuando lo conocemos, claro que lo tratamos. En dado caso de que sea alguna enfermedad de la piel, se manda con el dermatólogo, ¿no? Con quien debe de tratar ese problema. En este caso, ¿le hace usted un estudio, algún chequeo para determinar si es por alergia o de la piel, si se puede reparar? Actualmente, ahora sí que la sangre nos da manifestaciones de la mayor parte de lo que son las enfermedades. Y sí, por ejemplo, podemos hacer algunos estudios como son, hay un perfil alérgico, ahora sí que a polvo, al polen, a muchas substancias, sobre todo encaminadas a las más frecuentes aquí en México. Hay inmunoglobulinas que podemos determinar y sí, efectivamente, nosotros podemos hacer el diagnóstico de una alergia o de alguna infección, por ejemplo. Y como decía usted, por ejemplo, ahorita en la resequedad, pues nosotros podemos apoyarle al paciente. La medicina estética, como decía la doctora, se encamina a ver la belleza y a restaurar la salud. Entonces, se tratan todo ese tipo de enfermedades apoyándole a los pacientes a través de aparatos, a través de substancias químicas, de cremas, de muchas cosas que ahora engloba la medicina estética. Eso es muy importante porque hoy se ve en la televisión que muchos actores se ponen el botox y desgraciadamente les genera una alergia en donde lejos de ser benéficos los pone con el rostro, o así como un león. Y desgraciadamente, lejos de tener un buen resultado, a la larga se ven espantosos. Así es. Vamos a, es muy importante ese tema para bastante gente, de determinadas edades, a la gente mayor también para las arrugas. Todo eso vamos a estar tocando en este tema. Amigos, vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Sigan con nosotros. ¡Gracias!